un joven luego de ser apuñalado en el cual participaba en una actividad de lanzamiento de los candidatos municipales que se realizó en que realizó el partido de la liberación dominicana en sabana de la mar provincia ato mayor la víctima fue identificada como ángel gabriel la antigua quien recibió miren un jovencito recibió una estocada de uno en uno de sus costados la herida perforó un pulmón por lo que fue llevado al hospital elupina cordero expirando luego entonces cuando era trasladado ese es el problema fue llevado a ese hospital en ato mayor pero tuvo que ser trasladado a san pedro de macorís cuántos kilómetros en ese trayecto en ese trayecto pasa cualquier cosa se dijo que el ataque a la antigua se hizo en momentos en que la actual alcaldesa y quien busca la reelección por cuarta vez aura saldaña conocida como chuchi terminaba justamente cuando terminaba su discurso se conjetura y conjeturas que entre el homicida todavía no identificado y la víctima existían ya viejas rencillas personales o sea se habla de la posibilidad que no sea necesariamente un conflicto de partido un conflicto político pero hay que llamarla atención señores no podemos comenzar así y ojalá no sea un muerto de campaña porque así se queda aquí en este país se queda así esto esto debemos tomarlo suave como decíamos ahora mismo y polito y danilo estaban juntos en este caso aparentemente no fue político no fue partidista pero para hablarlo ya en sentido general y polito y danilo estaban juntos así se juntan los presidentes se juntan los expresidentes se juntan los candidatos y se toman un vino junto un café juntos y están tranquilos se hacen chistes pero claro entonces no quiera usted tomar esto como con represalia como si fuera como si fuera que se va a acabar el mundo como si fuera de verdad una enemistad como se hacían antes bueno la diferencia también es hay una una diferencia y es que cuando dos chiquitos dos militantes echan un pleito no lo están echando por el partido en sí y por lo están echando para defender su puesto recuerde que antes era por el partido y recuerde que usted si usted es de un partido yo soy de otro yo apuesto a que gane mi partido para me asegura un trabajito a mí y a mi familia que no es ideología la ideología de mi partido es la verdad ahora en los grandes por ejemplo los líderes jonel hipólito si pierden su familia va a seguir igual esa es la diferencia por eso que usted está más tranquilo claro y a hipólito le va bien igual y pero claro además son personas que tienen su futuro asegurado independiente me ganen o no como expresidente tiene también sus privilegios y sus y sus grandes fuertes claro eso está bien claro mente entonces los chiquitos claro yo no te digo yo no te digo que se vayan a la trompada y se maten por un puesto explicando lo que pasa pero ocurre por eso usted está defendiendo su puesto pero hay que hay debe se debe tomar suave esto es como como jack veneno y redán pago hernández eran los enemigos acérrimos en en el en el ring pero detrás se iban a la misma guagua para sus oficinas sus casas lo que sea son a mí eran amigos hay un detalle más importante que ese eran compadres compadres eran compadres entonces uno de esa gallina al otro claro le decía la gallina de la pago hernández y era compadre esto es así mismo una chercha entre los políticos hacen y deshacen allá arriba pero backstage otras bambalinas ahí no hay problemas son amigos ustedes también vamos vamos a tomarlo suave porque esta contienda viene muy intensa viene muy intensa pero es una cuestión de quién va a dirigir el país quien ganó ganó y para adelante y en cuatro años lo cambiamos o lo que sea bien